Se dio apertura al puente de Pozo 7 luego de años de ejecución de obra. El secretario de Infraestructura, Oscar Contreras, habló de esta construcción que beneficia a comunidades del nororiente e hizo el llamado a las personas para que hagan buen uso del mismo. Importante decirle a toda la comunidad de Barranca Bermeja que estamos dando apertura a este puente tan importante del nororiente de la ciudad, el puente de Pozo 7. Nos encontramos en compañía de todos los líderes de este sector, líderes de las comunidades, donde ellos, muy entusiasmados, están dándole también apertura y diciéndole a Barranca Bermeja el servicio está abierto a partir de las 12 del día de hoy. El director de la Inspección de Tránsito y Transporte, Barranca Bermeja, hizo el llamado a conductores y peatones para que respeten las normas en el puente, harán presencia en el lugar para realizar controles. Hoy es muy importante la rehabilitación de este puente para tantas comunas de Barranca Bermeja. Son tres comunas que se benefician de este sector y la comunidad debe tener muy en cuenta que aquí en este sector debemos respetar las normas de tránsito, utilizar el tema peatonal, tener la prevención que es muy importante para la seguridad vial y tener un tránsito seguro por este sector que es de tanto beneficio para la comunidad. Por su parte, Lizardo Obadillo, presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio La Esperanza, exaltó esta labor que beneficiará la movilidad de las comunas 5, 6 y 7. Realmente creo que con la alegría que la recibe toda Barranca Bermeja, pero sobre todo los habitantes de los barrios cercanos, para nadie es un secreto, aquí convergen ya tres comunas de Barranca Bermeja, la comuna 5, 6 y 7, y el solo hecho de que hoy se dé apertura al puente Pozo 7, se está generando ya descongestión, movilidad, va a representar desarrollo para nuestra comunidad, va a representar la tranquilidad de saber que se acaban todos esos taponamientos que existían todos los días. O sea, creo que realmente es de agradecer infinitamente. Las autoridades esperan que esta ejecución sea aprovechada por la comunidad y se haga el buen uso de la misma.